Apuntame adelante Presiona ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Ya está empezando a descubrir más tarde Está sintiendo que el verano... Bueno, en serio Estuve revisando el vlog pasado Y claro, como que hablé mucho de las metas y los objetivos Y como que básicamente confundía a un otro A veces decía objetivos a las metas Y a veces le decía las metas a objetivos Porque igual lo empecé a pensar Y no tengo clara la diferencia entre objetivo y meta De hecho suena muy muy impresionante Pero podría decir que se refiere a lo mismo A ver qué diferencia va a un objetivo con una meta Este es el vlog de 764 Un vlog de solos Y comienza... La P.A. Lo que vieron al principio en realidad no pasa nada En mi hombro nomás que lo tengo como delicado Porque... Nah, tengo una bursitis Burs... Bursitis... Hay una bolsa en el hombro que está inflamada, llena de líquido Y eso me hace doler Hace unos días no podía hacer esto Ahora lo... Lo puedo hacer Pero me pareció interesante que bursa Que es el elemento que tengo lesionado En realidad significa bursa Entonces bursitis es la inflamación de la bursa Me gusta caleta la terminología médica Porque es súper descriptiva Y uno puede saber tiro con el nombre que es Por ejemplo bursitis es la inflamación de la bursa Páncreatitis es la inflamación del páncreas Dorsalgia es el dolor a la espalda dorsal Las palabras encierran mucho significado dentro de ellas Siento que pocas veces nos venemos a analizar Lo que realmente significan las palabras Y como les decía La diferencia entre objetivo, meta se me hace bien difusa La definición de estas palabras hablan de metas Es como metas es un objetivo a cumplir El objetivo es una... He estado muy confuso Definición de objetivo Definición de objetivo Fin que se quiera alcanzar y al cual se dirige una acción Lugar al que se dirige algo Especialmente una acción bélica Lugar o punto en el que termina una carrera Fin que se dirige algunas acciones o deseos de una persona Todo muy confuso ¡Betito! ¡Betito! ¡Hola Betito! Está convaleciente el Betito Me operaron ¡Betito! 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 Estamos comiendo completo porque estamos celebrando Tres años de entero Llevo tres años trabajando en entero Por aquí A veces cuando las palabras estén en estas definiciones muy difusas Lo mejor es ir a la etimología de cada una Medida o límite También da una connotación de una frontera De que hay algo más allá después de esa meta Junta dos conceptos que es enfrentar y lanzar Hay una relación de una confrontación Pero hacia adelante Pero más allá de la etimología y la chimuchina de que hemos estado hablando Queda mucho más claro con las preguntas que responden cada este concepto Entonces desde lo más particular a lo más general Está primero la meta Tiene un final determinado Es conocido Este límite Esta medida ¿Cómo vamos a medir nuestro progreso? La meta entonces responde la pregunta El qué ¿Qué vamos a hacer? Sobre el dormir una hora más Esa es mi meta Dormir una hora más Esta es ¿Qué voy a hacer? El objetivo es El para qué ¿Para qué voy a dormir una hora más? Ser más responsable con mi cuerpo Ese es el objetivo Algo que no he visto y no he conversado El propósito El propósito responde la pregunta El por qué ¿Por qué estoy haciendo todas estas cosas? Básicamente dormir poco No cuidar mi salud Gastar la plata que no tengo El propósito de todos estos videos Es ser más responsable conmigo mismo La diferencia entre meta, objetivo y propósito Es La meta Es ¿Qué voy a hacer? El objetivo ¿Para qué? Lo quiero hacer Y el propósito Es el por qué Hay que dar mucho más claro Sobre el blog He estado muy, muy flojo para sacar blogs Ya no voy a sacar blogs los lunes, los miércoles y los sábados Sino que voy a hacer una prueba entre sacar blogs los sábados y los martes Voy a probar si es que eso pues funciona A ver si logro retomar el ritmo Y eso me da espacio también para hacer otras cosas Este blog lo están viendo un sábado Y nos estaremos viendo el próximo martes Este es el episodio, no me acuerdo qué episodio es Este fue el blog 364 Y nos veremos el martes ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus objetivos? ¿Sus propósitos? Déjenlo en los comentarios ¡Nos vemos! ¡Betito! 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 Hola Betito Está convaleciente el Betito Me operaron ¡Ah! ¡Se enojó porque lo está grabando! ¡Quieres ver este asiento! ¡Quieres ver si lo metas las aso! ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.